TNU Radio, la diferencia en la web. TNU Radio, TNU Radio, TNU Radio. Gerencia para todos con Rafael Nieves. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Economía y Liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba gerencia para todos. También por visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com y bajar nuestra publicación periódica Gerencia para Todos, que está cumpliendo seis años. Hoy, por cierto, este es el programa número 939. Ah, no, entonces estamos en el 969, perdón, 969. Hoy estamos alcanzando al programa 969. Y vamos a hacer una conexión remota con la doctora Milagros Betancourt. Ella es abogado, diplomática, con una amplia experiencia en la Cancillería venezolana, años atrás. Pero mantiene todos los vínculos internacionales y por eso con ella vamos a abordar hoy el tema de la Carta Democrática, el caso venezolano. Ya iniciamos un programa anterior a este tema y vamos a dar continuidad en los próximos programas sobre este punto. Bienvenida, doctora Betancourt, a Gerencia para Todos. Ah, buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Mira, quisiéramos seguir haciendo el tracking de este tema a los efectos de conocer cuáles han sido los últimos acontecimientos referidos a la Carta Democrática, el tema que está circulando a nivel global. Bueno, los últimos acontecimientos han sido la posición muy firme del secretario general de la OEA, quien recibió una solicitud de la Asamblea Nacional, la persona del presidente de la Comisión de Política Exterior de Venezuela, de la Asamblea Nacional de Venezuela, para que el secretario general ejerza las atribuciones que tiene, de acuerdo con el artículo 20 de la Carta Democrática, que no es otra cosa que ya convocar una reunión del Consejo Permanente de la Organización y llamar la atención a los estados sobre la situación que hay en Venezuela. ¿Cuál sería el próximo paso? Bueno, el secretario general ha informado que está preparando un informe, un informe muy completo sobre toda la situación que él conoce que hay en Venezuela, más toda la información que ha recabado de distintos actores, y de manera de presentarla, convocar una reunión, como dije antes, del Consejo Permanente, y presentar a consideración de los embajadores ahí acreditados, este informe donde desgrana, según lo que ha trascendido en distintos medios de comunicación, cada una de las situaciones que se viven en Venezuela en cuanto a la institucionalidad, la situación de la democracia, la situación de los derechos humanos, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, la autonomía de la Asamblea Nacional, y bueno, y todos los que llamamos los elementos y componentes de la democracia que están previstos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática. Y de acuerdo a las informaciones que usted maneja, doctora Betancur, ¿cuáles pueden ser o cuáles son las tendencias que pueden marcar los futuros acontecimientos en cuanto a la aplicación de la Carta Democrática? Bueno, yo te diría las que manejo yo y las que manejamos todos porque ha trascendido. Ha habido una declaración de parte de Argentina, Chile y Uruguay que han expresado preocupación sobre la situación en Venezuela, llamando al diálogo, pero recalcando que hay una grave situación en cuanto a institucionalidad en Venezuela. Lo mismo ha hecho el Parlamento de Paraguay. De alguna manera el nuevo canciller de Brasil también lo ha dejado ver. El presidente Maduro viajó a Jamaica, supuestamente con miras a estrechar los lazos de cooperación internacional. Sin embargo, una vez terminada la visita, el primer ministro de Jamaica expresó su preocupación sobre la situación en Venezuela. Acaba de suceder lo mismo con Costa Rica, que ayer dio la Asamblea Legislativa de Costa Rica, emisión comunicado, también pidiendo la activación de la Carta. Lo mismo ha sucedido con Panamá. De manera que hay una gran preocupación en el hemisferio por la situación que se vive en el país. Hay también unos grandes silencios, como es el caso de Colombia, como es el caso de México, que no se han pronunciado. Bueno, Colombia solamente se refiere... Claro, esos pronunciamientos hasta ahora han sido pronunciamientos, vamos a llamarlo así, no diplomáticos, sino de intenciones, porque todavía no ha ocurrido la reunión, no se ha convocado todavía la reunión donde formalmente se expresará. Pero se fijan posiciones, el comunicado de Argentina-Chile y Uruguay fue de los presidentes, de los jefes de Estado, que son quienes dirigen la política exterior de sus países. Pero en todo caso, en el momento en que se convoque esa reunión, ahí formalmente se expresarán de manera firme los pros o los contras, se discutirá. Ahora, ¿de aplicarse? No, antes de aplicarse, en esa reunión del Consejo Permanente tienen que haber 18 votos positivos para que se convoque una asamblea general extraordinaria de la OEA, que es la que puede conocer... ¿Y esos 18 votos ya se avisó ahora que ya están ya? Bueno, pareciera que sí, precisamente por las manifestaciones que hay y por la preocupación que se deja ver. Recordemos que en la OEA también está en Canadá y Estados Unidos. Esos 18 votos son los que tendrían que decir si hay méritos suficientes para convocar una asamblea general extraordinaria que va a decidir... Ahí se decidiría finalmente, si se aplica o no. Y si se aplica para aplicarla, requieren 24 votos. Ah, muy bien. O sea, dentro de la asamblea general extraordinaria se requieren 24 votos de los 34 países que conforman la OEA. Otra pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia a Todos es el horizonte de tiempo para la aplicación o no de estos procedimientos o de estos procesos. Eso, si ocurre o si no ocurre, o si finalmente no ocurre, ¿sería este año? El tiempo es el que quieran los gobiernos. Recordemos cómo fue la aplicación de la Carta Democrática en Honduras fue prácticamente expresa. Hoy se convocó el Consejo Permanente, al día siguiente fue la Asamblea Extraordinaria y al día siguiente ya estaba la Honduras fuera. O sea, el tiempo será el que los gobiernos quieran. Y eso dependerá de alguna manera de la iniciativa que tome el secretario general para convocar la reunión. Que, de acuerdo con lo que he leído hoy en la prensa internacional, a más tardar la semana que viene, tiene previsto presentar el informe. Muy bien. Bueno, queremos agradecer a la doctora, abogado Milagros Betancur, diplomática y, bueno, experta en estos temas por este seguimiento que estamos realizando semanalmente. Sobre un tema tan sensible, tan importante para la democracia en Venezuela. Bueno, la democracia regional está involucrada la OEA. Así es. Si quiere agregar algún punto, doctora Betancur. No, sino que yo creo que es importante tener en cuenta que la aplicación de la Carta es simplemente un tema de principio. exigirle al gobierno de Venezuela el cumplimiento de los compromisos que asumió cuando suscribió la carta el 11 de abril del año 2001 y que son vinculantes. O sea, los estados no pueden zafarse de sus compromisos sin que eso tenga repercusión. Sí. La semana que viene vamos a tocar precisamente ese tema. De acuerdo. ¿Cuál es la fuerza que eficazmente tendría de aplicarse la Carta Democrática? De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Betancur, por esta conexión remota y seguiremos en contacto. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Adiós. Seguimos en Gerencia para Todos. Ya regresamos.